Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuanto gimió. Anacaona, oí la voz. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenido a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Durante el día de hoy vamos a estar rindiendo un pequeño homenaje, pero muy merecido, a quien fuera uno de los más grandes compositores que ha dado esta tierra, don Tite Curet Alonso. Catalino Tite Curet Alonso nació un día como hoy, 12 de febrero de 1926, casualmente el mismo día del natalicio de Abraham Lincoln. En Guayama, Puerto Rico, específicamente en el sector hoyo inglés. Don Tite viene de un padre que era un músico, también era un profesor de español, que trabajó en las escuelas del área de Guayama. Y de hecho, según él cuenta en una entrevista que le hicieron, su padre terminó trabajando en el recinto de Guayama de la Universidad Interamericana. Su madre era una costurera, aunque él decía que era más bien una modista, porque le hacía traje a señoras de la alta sociedad. Sus padres se divorcian cuando él era un niño y él viene a vivir al área de Barrio Obrero. No es para nosotros sorpresa conocer, ¿verdad?, que Barrio Obrero y Santurce en general es la cuna de grandes cantantes, compositores y músicos de la música afroantillana, por mencionar algunos, Andy Montañez, Ismael Rivera, Rafael Cortijo, Chivirico Dávila, y también, pues, Don Tite Cures Alonso, que vino de niño a vivir a la región santursina. Don Tite, hay mucha gente que no sabe, conoce tal vez únicamente la faceta como compositor. Don Tite se educa, termina graduándose de escuela superior de la Escuela Superior Central, donde yo también me gradué en el año 96, y luego pasa a la Universidad de Puerto Rico, donde realiza estudios, empieza por farmacia, también él habla de que estudió ciencias sociales. No queda muy claro si realmente, pues, terminó el grado, pero por lo menos tuvo una formación universitaria. Él trabajó durante, prácticamente, por muchos años, ¿no?, como en el servicio postal de los Estados Unidos. Es curioso porque hay mucha gente que piensa que él, muchas de sus composiciones, viene en Belil y venir repartiendo cartas, pero él no era cartero como tal. Él era un funcionario del correo de los Estados Unidos, pero tuvo vivencia, no, en ese trabajo que le ayudaron a la composición. Pero donde más él obtiene esa musa que necesitan todos los compositores, todos los que escriben, la obtuvo a través de su trabajo como periodista. Don Tite llegó a trabajar en varios periódicos. De hecho, había un periódico del servicio de correo federal donde él también escribía. Yo mismo recuerdo haber leído las reseñas que él hacía de los discos y del ambiente musical en la revista Bea hasta los años 90. También tenía sus programas de radio. Yo recuerdo cuando yo era un estudiante a mediados de los 90 en la UPR, la Facultad de Ciencias Sociales quedaba, queda muy cerca de Radio Universidad de Puerto Rico y él tenía un programa muy bueno que lo recuerdo, no sé si sábado o domingo, se llamaba Tropicalísimo. Y era un programa exquisito porque él ponía música, ponía sus composiciones, con grandes cantantes como Cheo Feliciano, La Lupe, Ismael Rivera, Ismael Miranda, Ismael Quintana, Las Estrellas de Fania. Entonces, él contaba esa historia que muchos de nosotros no conocemos de cada una de sus composiciones. Se transmitía creo que los sábados o los domingos en las tardes. Se llamaba Tropicalísimo. Bueno, y entonces, Don Tite, su primera composición, la primera que le graban, fue Joe Quijano allá para el año 1965. Esa fue Joe Quijano, que era un músico y cantante de Cataño, muy conocido en la época de la pachanga en Nueva York, le graba un número. Pero realmente, Don Tite, lo que lo lleva al estrellato fue una composición que originalmente era para un cantante cubano, un varón, Roberto Ledesma. Pero finalmente, Roberto Ledesma decide no grabar la canción y luego Don Tite le hace dos o tres cambios y se la da a La Lupe, La Lupe, Guadalupe, Lupe Yoli, y es La Tirana, ¿no? Aquí tienen el disco en formato CD donde La Lupe grabó La Tirana, una canción muy de ella, a la manera que ella lo cantaba, con mucha pasión, con mucha fuerza, ¿no? Ella, por ejemplo, decía, por letra de Tite Cure, según tu punto de vista, yo soy la mala, la gran tirana, ¿no? De despecho y desamor, como fue la vida de La Lupe. Luego, ese disco que es de los años 60, ya nos adentramos a la década de los 70, donde La Salsa en Nueva York nace, ¿verdad?, explota. Recordemos, ¿verdad?, que La Salsa es el nombre que se utiliza, ¿no?, para esa fusión de ritmos afrocaribeños que muchos puertorriqueños, cubanos, dominicanos, interpretaron y lo llevaron a cada rincón del mundo. Y había una superestrella puertorriqueña, muy conocida por todos ustedes, que estaba pasando por un mal momento. Ese era José Cheo Feliciano. Cheo Feliciano ya era muy reconocido en el ambiente musical porque había grabado muchos éxitos con la orquesta de Joe Cuba, el sexteto de Joe Cuba. Y luego de grabar con Joe Cuba, también grabó con Eddie Palmieri, que tuvimos la dicha de tenerlo hace uno o dos años, una de las lecciones magistrales que nosotros llevamos aquí todos los años. Y Cheo, pues, cayó en una situación muy grave por el abuso de sustancias controladas, la heroína. Y, de hecho, había sido, fue recurrido, estuvo en rehabilitación en los hogares CREA. De hecho, llegó a grabar un número con la orquesta Impacto CREA, que era una orquesta de esa institución. Y se preparó todo un regreso. Cheo Feliciano firma con el sello Fania, específicamente con la subsidiaria Vaya. Y Jerry Masucci, que era un abogado ítalo-americano, dueño del sello Fania, se comunicó con Tite Cureta Alonso y se pusieron de acuerdo porque querían trabajar lo que era el regreso, el relanzamiento, como dirían estos tiempos, de Cheo Feliciano. Así que Don Tite redactó una serie de composiciones que se utilizaron para este extraordinario álbum que se llamó Cheo Feliciano. Cheo, específicamente, aquí lo tenemos que Cheo Feliciano pues me lo dedicó unos años atrás. Y contiene, básicamente, el disco son composiciones de Cheo Feliciano y contó con lo mejor del sello Fania en aquel momento. Larry Harlow en el piano, Orestes Bilato en el timbal, Ismael Quintana en las maracas y en el coro, con Santos Colón también, Johnny Pacheco en la tumbadora, con lo mejor en aquel momento porque se quería hacer el relanzamiento de Cheo Feliciano. Y tienen números famosísimos como Anacaona, donde Tite Cure cuenta la historia de esta india taína que vivía en la República Dominicana, ¿verdad? En Dominicana, Santo Domingo. Paquiafín, que es mi triste problema, un gran bolero. Este es el guaguancó. También franqueza cruel, mano caliente, antero. También las composiciones de Tite Cure tienen la particularidad que retratan muchas situaciones de la vida, del amor, del desamor, del pueblo. Le cantó a la perla, le cantó a Ponce, le cantó al pescador, le cantó al albañil, al criminal también, al Juanito Alimaña, a Isabel de la de noche, la prostituta. O sea, él veía lo que ocurría en la sociedad y lo plasmaba en una aleta. Siempre andaba con su bolígrafo, su libreta. Se pasaba mucho, tú lo podías ver mucho en Viera Disco. Cuando Viera Disco estaba en la parada aquí en Sancturse. Tenía su área. De hecho, luego del fallecer todavía tenían allí su maquinilla, su sombrero de paja, porque él era muy orgulloso también. Lo del sombrero de paja y su camisa africana. Era muy conocedor y muy consciente y muy orgulloso de su raza, de ser un afroantillano. Y grabó, de hecho, muchos números también de corte histórico. Testigo Fui, donde relata cómo los africanos se unieron a los puertorriqueños, los españoles, para defenderse del ataque holandés. Babaila, que cuenta también la historia de los africanos, cómo venían, cómo los maltrataban bajo la esclavitud. La abolición, otra letra de Cureta Alonso, donde denuncia la farsa que fue la abolición de la esclavitud. Hay otros temas extraordinarios, por ejemplo, de Cureta Alonso que fueron utilizados en películas. Como, por ejemplo, el clásico El Padrino, de Godfather 2. Hay una escena donde utilizan una canción que grabó el maestro Johnny Pacheco con Peter Conde Rodríguez. Específicamente, La esencia del guaguancó, que la podemos encontrar en este disco, la perfecta combinación. Escuche usted, La esencia del guaguancó. La tumba que ella te llama, y el tambor que la reclama, y un coro que dice así. También en la película Mujeres al Borde de un Ataque de Nervio Española, se grabó una escena donde se utiliza la canción puro teatro, que es otra canción más o menos en la misma línea de La Gran Tirana, de mucha pasión. Esa es una película de Almodóvar. Utilizaron una canción de este álbum de La Lupe de Queen, específicamente puro teatro. Lo tuyo es puro teatro. Luego le pondremos unos pedacitos para que escuchen estas canciones. También en una película, Bad Habits, ya desde los 80, donde se utilizó la canción Salí porque salí, que se encuentra en este disco de Sentimiento tú, que era una frase que utilizaba mucho Cheo Feliciano, además era de familia. Esta dice aquí llegué porque llegué y salí porque salí. Muy bonita. Y también se fue utilizada en una película. También, Cureta Alonso, los músicos, los cantantes se peleaban por tener sus canciones, porque sabían que era un éxito asegurado. Y les voy a mostrar algunos discos. Yo traje unos cuantos ahí, traje como 50 discos que tienen composiciones de Tite Cureta Alonso, pero les voy a presentar aquí algunos que a mí me gustan mucho y para mí son muy significativos. Hay muchos conocidos, muy conocidos por ustedes. Este es De Ti Depende, de Héctor Lavos, un álbum clásico que no debe faltar en la colección de cualquier amante de la música afrocaribeña. Y aquí contiene un clásico que es conocido por todo y que Héctor Lavos siempre lo cantó hasta que murió, que es el periódico de ayer. Y para qué leer un periódico de ayer. Donde Cureta Alonso dice que se inspira de esa época en la que él trabajó en periódico, específicamente, si mal no recuerdo, en El Imparcial. También llegó incluso a trabajar en primera hora haciendo reseña. Pero esta canción fue un mega éxito de Lavos y está en este disco de Ti Depende y es de la pluma de Cureta Alonso. Este disco de Peter Conde es muy importante porque también contiene composiciones de Cureta Alonso que resaltan nuestra herencia africana y también él hizo muchas canciones también dedicadas a la religión afroyoruba. Está aquí está la historia de Babaila que les conté que es un niño africano que él cuenta esa historia de cómo se saca ese niño africano de África, se lleva aquí, se marca con el carimbo, se separa de su familia y el estigma que causa en él, incluso hasta el precio que se pagó por él, lo cuenta Cureta Alonso en esta canción y está en este disco El Conde que es el primer disco de solista de Peter Conde Rodríguez sonero de Ponce, Puerto Rico, al igual que Héctor Lagos. Este otro disco, El Progreso de Roberto Roena y su Apolo Sound es interesantísimo porque tiene una composición de Cureta Alonso, tiene varias composiciones de Cureta Alonso, entre ellas tiene otra que es un clásico de Roberto Roena y su Apolo Sound que siempre le interpreta en su concierto que es El Lamento de Concepción. Esto es interesante porque aquí se da una reunión, me parece que con Rafael Viera, que era un disquero muy reconocido en la Parada 15 en San Dulce, Cureta Alonso, no recuerdo quién más, y entonces hay un cantante que se llamaba Billy Concepción y Billy Concepción se quejaba de que había quedado desempleado, que no tenía para mantener a sus hijos y eso le sirvió de inspiración a Tite Cureta Alonso para cantar, para componer El Lamento de Concepción, que el coro dice, Concepción eleva la vista al cielo, va gritando, hay niños que mantener. Ese es el lamento de Concepción, el lamento que estamos viviendo muchos puertorriqueños hoy día en medio de esta situación de la pandemia, gritando al cielo, tengo niños que mantener. Pues Cureta Alonso vio eso y le sirvió de inspiración para componer esta extraordinaria canción. Otro aspecto importante que hay que destacar de la vida y la trayectoria de Cureta Alonso, que primero Cureta Alonso conocía el portugués, hablaba portugués. De hecho, él dice que él aprendió el portugués porque la hermana mayor de él estuvo casada con un brasilero y aprendió el idioma, no, el portugués. Él decía en tono de broma que el portugués era español mal hablado. Y viajó, llegó a viajar a Brasil y esa cultura se le impregnó y le sirvió de inspiración a sus composiciones. Y una de las cosas que se destacó Cureta Alonso tras de su carrera fue la traducción de éxitos y canciones de un idioma a otro. Del portugués al español, muchas de las canciones que cantó, el pequeño gigante de la canción Nelson Nett de Brasil fueron traducciones del portugués al español y luego Nelson Nett la cantó y también fue una gran estrella de la balada de los 70 y parte de los 80. Por ejemplo, otro ejemplo, hay una canción, aquellos de ustedes que son ochentosos, que les gustaba aquella canción de part-time lover, me parece que eso era de Stevie Wonder. No conozco quién fue, yo creo que era de Stevie Wonder, no sé. Bueno, pero de part-time lover, que todos muchos de ustedes la conocen, una canción, una balada muy reconocida de los 80, pues Cureta Alonso hizo la traducción del inglés al español y luego la grabó Bobby Valentín a la voz de Rafu Warner, de hecho la hija de Rafu Warner la estudia aquí en nuestro programa de música popular. Vamos a ver si un día monta esta canción que nos gusta mucho. Bajo el título, le puso part-time lover, el coro dice Amor a medio tiempo, yo soy feliz, de part-time lover. O sea, ahí fue como para que tengan una idea de la traducción que él hizo del inglés al español. Otro disco clásico, como diría en inglés, un landmark de la historia de Ismael Rivera, es Esto sí es lo mío. Ismael Rivera con sus cachimbos, su orquesta, ¿no? Este disco es también importantísimo en la carrera de Cureta Alonso porque contiene unos mega éxitos, unos hitazos, como decía mi amigo Miguel López en su reseña de sus discos, de los discos. Incluye el éxito, por ejemplo, Las caras lindas, que es ese orgullo que sentía Cureta Alonso por lo africano, por el negro puertorriqueño. Todo el mundo conoce cómo empezaba esa canción, Las caras lindas de mi gente negra, con un solo de tres espectacular que hizo Don Mario Hernández. También este disco contiene otro clásico que luego ha servido de inspiración para otros cantantes como René Pérez, Calle 3 y Rubén Blades. Este disco contiene el éxito La Perla, que es un número también. Recuerden que Cureta Alonso vivió allí en el vio de San Juan y jangueaba con todos estos salseros. Rubén Blades, estos lados siempre nos faltaban en La Perla. Y lo interesante, ¿verdad? del coro que dice Y con Rubén Blades, de hecho en el coro, cuando Rubén Blades todavía no era una estrella, está en este disco porque todos querían hacerle coro a Ismael Rivera. Y lo interesante es que en esa canción él dice Y la perla donde sepultan los patriotas, hablando del cementerio Santa Magdalena de Paxi, que es donde han enterrado a muchos de nuestros grandes patriotas y de hecho donde reposan sus restos desde el año 2003 cuando falleció. Cureta Alonso está allí en el cementerio Santa Magdalena de Paxi. Muchos piensan que Cureta Alonso se dedicó nada más a escribir salsa. Pues fíjese que no. De hecho, el género favorito de Cureta Alonso no era la salsa, era el bolero. Y aunque Cureta Alonso, fíjese, tal vez, a lo mejor muchos de ustedes dirán, pero el profesor se volvió loco. Cureta Alonso dice que él escribía para lo que estuviera pegado. Sabrá Dios hoy día estuviera escribiendo trap o reggaetón. ¿Quién sabe? Lo dice en una de sus entrevistas que él estaba muy consciente de lo comercial que era la composición. Y eso le inspiraba a seguir haciendo con sus composiciones. ¿Verdad? No vivía de eso. Fíjense, que él tenía su trabajo en el servicio postal de correo. Esto era, como dicen en el gol de los músicos, unos guisos que él tenía, ¿no? Con las revistas, los periódicos y las composiciones. Por ejemplo, Vitín Avilé, que es un destacado músico, cantante de bolero y de salsa también, pues grabó éxito. Este disco pues tiene varios números, composiciones de Titecure, pero la más reconocida que Vitín Avilé le grabó es Temes, un bolero extraordinario, Temes. También Los Condes, que todos ustedes saben que Los Condes es un grupo, es un trío que lo que tocaba eran boleros. Pues uno de sus discos más extraordinarios, muchos podrían decir que su mejor disco, Brujería, pues contiene ese tema. Debes tener brujería para que diga tu nombre. De Cureta Alonso también. Y Cureta Alonso no se destacaba por ser un cantante, pero también grabó lo suyo. Y hay un disco que donde él hace, interpreta alguna de sus composiciones. Cureta Alonso, aquí con un poco de lo mío, donde también incluye temas más o menos en la misma línea, tiene Caunago. Dice, en el monte se sollozó el indio Caunago, sollozando por la muerte de Anacaona. Ese gran éxito que grabó Cheo Feliciano con su propio orquístico, Las Estrellas de Fania. Y, por último, uno, quiero que vean aquí este, un disco que hizo Fania, por lo menos la subsidiara, la que lo compró eventualmente Código, que recopila muchos de los éxitos de Cureta Alonso. Aquí tiene, ¿verdad? La letra, la partitura de Ana Cauna, un disco muy bueno también, pues, no sé si se consiguen. Mucha gente le grabó Tony Croato, le grabó Cocubano, luego menudo se lo volvió a grabar. Tito Rodríguez, gran bolerista, le grabó Tiemblas, recuerda aquella canción, Tiemblas, cada vez que me ves, yo sé que tiembla. La Sonora Matancera, Justo Betancur, Rey Barreto, Tomi Olivencia, Celia Cruz, Bobby Valentín, un mega éxito, Huracán, Huracán de Pasión, Vuelve a Mazotar, también éxito y letra de Tite Cureta Alonso. La Sonora Ponceña tiene Barra Limpia, Luz Negra, Noche como Boque Lobo, son composiciones de de Cureta Alonso. Héctor Lavoe también, además de aquella, tiene cuando grabó con Willy Colón, tiene Piraña, Arranca de aquí, Piraña, mujer que todo lo daña. Son composiciones extraordinarias que quedan grabadas en el pentagrama musical de nuestra historia y siempre vivirán en el alma y el recuerdo de todos los puertorriqueños cada vez que escuchen una de sus composiciones. Así que, hoy 12 de febrero, recordamos a ese gran compositor, a ese patriota puertorriqueño, Don Tite Cureta Alonso. Que te queman una ploma son los negros de la verde que a la bomba te llaman. Si no tienes control de los pies te suben las ganas es que hay negros en la verde que a la bomba te llaman y llaman. Si tú sientes candela en los pies que te queman una ploma son los negros de la verde que a la bomba te llaman. Esos negros de la verde que repican. ¡Suscríbete!